Buenas tardes, lunes 27 de febrero, último lunes de este mes, comenzamos ya el segundo trimestre, perdón, finalizamos el primer trimestre del año ahora con el siguiente mes de marzo y el tiempo pasa volando. Nuestro quinto programa del cuarto de Gillo a Lobovili ya llevamos un mes y pico, hay programas que han durado menos, pero bueno, también porque se dejan juzgar por la audiencia y a nosotros, pues bueno, con hacer lo que nos gusta y que alguien nos vea y que no le disguste demasiado, estamos más que contentos. El programa de hoy, pues bueno, tenemos cita, como veníamos haciendo anteriormente, con cada uno de los candidatos a la alcaldía del municipio de Pájara y hoy con la representante femenina, con la única representante femenina que va a presentar su candidatura, o que ha presentado su candidatura, que me cuesta hasta hablar de política, no sé decir ni candidato, de la alcaldía del ayuntamiento de Pájara. Vamos a meter la carátula y empezamos con el cuarto. ¡Gracias! ¡Gracias! Y nada, claquetazo. Lo de la claqueta, la verdad que no sé muy bien para qué lo hacemos, pero bueno. Buenas tardes, sí, sí, es un poco, pero bueno, como queda bonito. Con nosotros, Dunia Álvaro Soler. Muy buenas tardes, Dunia, encantado de que pierdas tu tiempo y te sientes aquí en este silloncito a mi lado. Yo no lo estoy perdiendo, me estoy divirtiendo. Sí, qué bueno, eso es lo más importante. Como al resto de los entrevistados, le dimos la oportunidad de elegir cinco preguntas, a ciegas naturalmente, no podía ser de otra forma, y elegiste cinco, elegiste cinco curiositas que ahora empezaremos. En primer lugar, siempre nuestra primera pregunta es el lugar de nacimiento, fecha, ahí te tienes que decir tú lo que... Pues nací en Las Palmas, nací en Las Palmas en el hospital militar, mi padre era militar, en El Ayúm, cuando conoció a mi madre, Májorera, de Tarajalejo, que se encontraba en El Ayúm también, evidentemente, se conocieron, se enamoraron y fruto del destino fui yo, fruto amor, y acabé naciendo en el hospital militar. En Las Palmas. En Las Palmas, el 19 de febrero de 1900, tengo que decir el año. No, ni te preocupes, si eso es un dato que ni... Bueno, lo he dejado con mi orgullo, de 1972, no puedo cumplir años. Una lliquilla, una lliquilla que hace una semanita cumplió años. ¿En Fuerteventura, desde siempre? No, vine a los 17 años, donde conocí a mi ex-marido, al padre de mis hijos, y ya después me vine a los 19, enamorada, como una loca, y me casé a los 21, también muy feliz de venirme de forma definitiva a Fuerteventura. Cuando viniste para Fuerteventura eran otros tiempos también. Sí, eran otros tiempos. O sea que has visto crecer esta isla, este municipio, paso a paso, ¿no?, como el guión dice, ¿no? ¿Orgullosa? Mucho. Mucho, ¿no?, de vivir aquí, de estar aquí y de luchar por esta. Sí, de luchar por esta. Y de luchar. La casa de mis niños, que es donde yo he sido inmensamente feliz, es mi isla. Yo nací en Gran Canaria, pero yo me siento más orera, y desde luego aquí es donde quiero morir, y se lo tengo más. Sin duda alguna, ¿no? Sí, porque una de las cosas que te iba a decir es que si te presentaran otra isla como posible cambio, ¿a cuál irías? No, no, no es con ninguna. Yo de mi casa no me muevo. Aquí es donde se está bien, ¿no? Entre las cinco preguntas que elegiste, hay una que dice que ¿qué odias, Dunia? Uf, pues odio la falsedad, odio la traición. Eso, y sobre todo, la injusticia. Eso me pone mal. Te arde. Te arde. La injusticia es algo que me afecta de forma directa. ¿Has tenido que tomar decisiones a lo largo de tu vida que hayan ido en contra de lo que pensabas, a lo mejor, por necesidad? Pues no, todo lo contrario. He tomado decisiones muy arrecadas por ser fiel a mí misma. Y, bueno, no siempre han sido fáciles, pero estoy satisfecha de haberlos tomado en su momento y, desde luego, muy orgullosa del resultado. Supongo que eso también te habrá traído algún inconveniente, ¿no? Sí, como en todas las vidas de todas las personas. Las decisiones más difíciles en la vida, algunas son para algo positivo y otras son para decisiones duras. Entonces, sí, he pasado mis malos momentos también a lo largo de mí. Perdona, David. ¿El micro de ella está encendido? Hay que encenderlo, por favor. ¿El micro de ella está encendido perfectamente? No, está recibiendo, estamos recibiendo señales de su vida. Sí, sí, está perfectamente encendido, David. ¿De acuerdo? Del todo. Del todo, del todo. Son cosas del directo, son cosas del directo, que estamos recibiendo la señal de su micro. Entonces, no está bien puesto el micro de video correctamente encendido. Le damos un minuto más, evidentemente, porque estamos perdiendo ese tiempo que... Que es nuestro... ¿Qué hago? ¿Lo enciendo y lo vuelvo a apagar, David? Vamos a poner la grata otra vez. Venga. Aunque la gente... Venga. 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, para no volver a hacerle las mismas preguntas, Dunia Álvaro Soler nació en Las Palmas de Gran Canaria, nació en el hospital militar, su padre en ese momento estaba en el Ayun, conoció a su madre majorera de Tarajalejo. Si me equivoco con algo, jala de la mano, porque yo retengo bien menos líquido, retengo casi de todo. Y está en esta isla viviendo desde los 19 años y por esta isla matan, como Belén Esteban, por su hija. Nos comenta que lo que más odia es la falsedad. Me supongo que la falta de... La traición, la injusticia. La traición, la injusticia es una de las cosas que más detesta ella y que odia. Y le preguntábamos también que si había tenido que tomar decisiones que fueran en contra de su forma de ver la vida en beneficio de otras y nos dice que no, que todo lo contrario, que las decisiones que ha tomado las ha tomado sabiendo cuáles eran las consecuencias que podía conllevar y demás. Y más o menos por ahí se nos quedó. Estaba leyendo un post de Facebook de Dunia que colgó hace tres días, en un recuerdo del año 2020, dice, me gustan las personas que tienen siempre conversaciones interesantes y también silencios inteligentes. Eso lo escribió ella hace tres años y hace tres días revivió, digamos, ese post y dice, tanto las palabras como los silencios tienen su cosita. ¿Qué quiere decir eso, Dunia? A veces no le damos la importancia debida al escuchar porque hay mucha tendencia a ir de protagonista hablando y eso sí que es un problema. Es muy importante hablar y expresarse y comunicarse, pero qué bonito es el silencio cuando uno es capaz de escuchar y darle una pensada a todo lo que le llega durante toda una jornada para meditar y para pensar los pasos que uno tiene que seguir dando para cambiar el mundo. Claro, que de eso se trata al fin y al cabo, ¿no? Por eso es importante hablar, sí. Pero qué bonito es el silencio también, el silencio inteligente, te permite pensar. Mi madre me decía cuando era pequeña, baja ese volumen. Cuando yo tenía la música muy alta me decía, es que no puedo escuchar mis pensamientos. Y es verdad. Uno a veces necesita el silencio para escuchar su pensamiento. Si hay una frase que dice, no me chilles, que no te veo. Bueno, esta es otra. Sí, sí, pero es cierto, ¿no? Hay gente que es incapaz de aparcar un coche si tiene la radio puesta del coche, ¿vale? Yo soy uno de ellos, si la música está alta, yo tengo esa... Estoy en una cosa, estoy en otra, no tengo la capacidad que tienen... Yo voy cantando mientras voy aparcando, yo no tengo ningún problema. ¿Por qué? Porque eres una mujer y tienen esas capacidades por encima de todo. Otra de las preguntitas que elegiste es las tres R, las tres R, hablando de sostenibilidad, hablando de medio ambiente. ¿Qué haces cada día en tu casa con toda la sinceridad del mundo por las tres R? Ay, Dios mío. Se van a reír. Venga. Tengo botes de cristal por todos lados. Me da pena tirar el cristal a no ser que tenga un sitio donde tirarlo. Y tengo botes de cristal, sinceramente, si no tengo unos 50 o 60. Y porque me he dicho, Dunia, deja de guardar las botellas de cristal que, vale, ya se pueden tirar. A veces encuentro un sitio y sí que las puedo tirar. Pero para el cristal son malísimas. Prefiero lavarlos y guardarlos porque siempre que en su es cristal se le puede dar una utilidad. Sí, la misma utilidad que se la das al meterlo en un contenedor verde, ¿no? Al meterlo en el contenedor verde se supone que reciclas y que vuelve a formar parte. ¿Y el plástico qué haces con el plástico? El plástico no lo separo. No voy a decir lo que no hago porque sería mentira. Igual que soy una maniática con el cristal, con el plástico no. Ya, y yo creo que es una de las cosas más importantes a mantener la reducción del plástico porque es lo que nos inunda por todos los sitios. Bueno, tú llevas directamente un tema de playas. O sea, que sabes que es uno de los problemas que te aqueja sin duda. Esto es un momento también bueno para que pienses en silencio y pienses qué puedes hacer además por las tres R's. Sí, yo creo que es muy importante el valorarlo y darle sentido porque es nuestro futuro y lo sabes, ¿no? ¿Qué opinas de esta frase que se utiliza de salir del armario? ¿A qué te suena? ¿Qué te dice? ¿Qué te parece? Me parece que es una pena que todavía la tengamos que utilizar. Salir del armario entiendo yo que uno da rienda suelta a su ser de verdad, a ser genuino con uno mismo, a reconocerse y a permitir que otros lo reconozcan. Salir del armario es libertad. Libertad para ser genuino y para ser uno sin mentiras, sin tapaderas. Y eso contra la ley trans que está actualmente ahí en proceso, donde se le permite a un niño o a una niña cambiar de sexo, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que todas esas decisiones y cuando estamos hablando de menores son temas muy delicados. Desde luego la familia juega un papel muy importante. A la hora de hacer sentir al menor cómodo consigo mismo, se sienta niño siendo niña por sus órganos sexuales o se sienta al revés, niña siendo un niño por sus órganos sexuales. Creo que es importante el respeto en todo lo que tiene que ver con aquellas personas con respecto a su género, sean niños o adultos. Creo que son temas que hay que abarcar desde el seno de la familia con muchísima comunicación. Nadie tiene por qué estar falseando su sentir. También entiendo que hay que mantener muchísimo respeto, porque se ha actuado con miedo con respecto al tema de los géneros durante muchísimos años. No es cuestión de que haya un libertinaje, pero sí tiene que existir una libertad respetada y consensuada, sobre todo por las familias, que son aquellos que les van a dar siempre cobijo a la persona que se sienta diferente con respecto a su género, evidentemente. Acabas de decir la palabra libertinaje. ¿Crees que en algún momento quizá hemos abierto una serie de opciones máximas donde todo el mundo se archiva, donde todo el mundo se cataloga, se pone su etiqueta, sin a lo mejor tener constancia o conciencia todavía de lo que están haciendo? Yo lo que creo es que a mí me sorprende y me ha sorprendido muchísimo la cantidad de géneros que ahora mismo tenemos. El ser humano pasa de un extremo a otro con muchísima facilidad y le cuesta muchísimo encontrar el equilibrio. O hay mucha restricción o de buenas a primeras nos pasamos a todo un movimiento de rebeldía que nos permite desde luego crecer como sociedad, pero sin embargo en ese ir y venir, sin encontrar el equilibrio, que creo que eso es lo que nosotros tenemos que seguir trabajando y para eso hay que hacerlo con respeto. Los extremos siempre van a ser malos. Creo que el hecho de que haya una cantidad de géneros que a mí ya me resultan hasta pintorescos, por decirlo bonito, creo que a veces se nos va un poco la mano a la hora de empezar a reivindicar, se nos va un poquito la mano y creo que rozamos ese aspecto de la vida que al final nos quita la razón cuando podríamos haberla tenido por derecho. Ya, el de haber tirado quizás hacia los extremos de las cosas o el haber magnificado momentos dados. Sí, creo que es importante el respeto y sobre todo mantener la cordura, agradecer los pasos que vamos dando como sociedad y que nos permite crecer, pero si vamos dando bandazos de una restricción a una rebeldía y a una anarquía, de alguna manera eso no nos permite ser equilibrados en el crecimiento. Nunca llueve a gusto de todo, está claro. Y siempre, que nos queda, David, un minutito nada más. Dios mío, esto pasa, pero volado, volado, volado. Hay una pregunta obligatoria en este sillón y sobre todo para una majorera enamorada de los 19 años de la isla de Fuerteventura, ¿qué supone Dreamland para tu corazón? Pues el Dreamland, lo que es el proyecto en sí, significa progreso. Pero sí que hay que cuidar dónde se quiere instalar este proyecto que puede significar progreso para la isla de Fuerteventura. Creo que no está reñido el hecho de proteger nuestro paisaje, nuestra isla, nuestro tesoro, con el hecho de poder ser una isla diversificada económicamente. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos y vuelvo otra vez a mantener el equilibrio. No nos podemos ir a los extremos, ni todo el no, ni todo mano abierta que se pueda hacer donde se quiera. No. Hay que utilizar mucho la mesura, que es una palabra que utilizaba mucho mi abuela. Hay que darle una pensada a las cosas y actuar con mente fría, sabiendo que es posible coordinar ambas P, progreso y protección. Pero claro, hay que hacerlo con... Es difícil, no es fácil, ¿no? Y sobre todo en la isla de Fuerteventura, que es un paraíso por sí solo, lo hemos dicho, lo recalcamos y lo sabemos, lo comentamos cada día. Evidentemente. Pero es una isla que a su vez tiene muchísimo que dar todavía. Tenemos mucho paraje que puede ser utilizado precisamente sin hacer daño al medio ambiente, sin causar un, pues bueno, poco menos que un trastorno visual de ver un almacrote, ¿no?, en medio de una zona protegida. Y tenemos que buscar la manera de armonizar, tanto el progreso como con la protección del medio ambiente. Sí, no es fácil, no es fácil. Sobre todo porque, bueno, hay que valorar si la gente que viene a Fuerteventura va buscando eso, o va buscando lo que tenemos actualmente, que es paisaje, 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 soledad, luz. Y eso es lo que tenemos que seguir manteniendo. Eso es lo que tenemos que mantener por encima, creo yo, de todas las cosas, que es lo que nos diferencia quizá del resto de destinos y del resto de Islas Canarias. Creo que hasta aquí, Dunia, esto es corto, esto ya lo dijimos, esto es... Apagamos el micro y volvemos otra vez. Ya empezamos, como si no hubiera pasado nada. Lo decíamos, lo lamentamos, se nos ocurrió este formato basado en Baltasar, Gracián, lo bueno si breve, dos veces bueno, y lo malo si poco ni tan malo es. Muchísimas gracias, Dunia. A ti por la invitación. Espero que después de todo esto hagamos unos programitas más largos, porque me está gustando mucho, porque estoy sacando conversaciones muy interesantes y esto es mucho más divertido que cualquiera de las sesiones políticas, donde la... Todo tiene su puntito, ¿eh? Todo tiene su puntito, todo en su justa medida tiene su puntito. Exactamente, con mesura. Exacto, con mesura, como decías y como dijo tu abuela. Muchísimas gracias, Dunia, de verdad. A ti por la invitación. De todo corazón. Gracias, gracias por aguantarnos, gracias por comernos nuestros errores y, como siempre, no somos los más profesionales, pero le ponemos muchísimo cariño. Feliz lunes y a disfrutar de la noche. Gracias. Feliz lunes y a disfrutar de la noche. Feliz lunes y a disfrutar de la noche.